¿Qué tal este payaso? Creo que lo voy a perdonar después de que mato a Chanda La muerta Ya van dos días en los que Ella vino, reclamó el cuerpo, se lo llevó Sabía lo que cargaba encima Sabía cuál había sido mi error No soporto más estar acá No más No más ¡Necesito salir! No más Carlos 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 ¿De quién es esa voz? ¿Será que ya ¡Me morí! ¿Será que ya subí al cielo? ¿Y ahora qué me espera arriba? ¿O abajo? ¿Cuál va a ser mi premio? ¿Castillo? ¿Todo se me fue? Juliana, Chanda ¿Y ahora yo? ¿Ah? ¿Me van a dar? ¿Una caldera llena de bacterias? ¿Así? ¿O me esperan arriba Angelitos empantanados ¿Ah? Muerto Muerto ¿Ah? Sí o muerto Carlos Muerto ¿Era va a mandarle un Mensaje a Juliana Que por lo menos ponga una lápida ¡Cállase, Carlos! Bacteriofóbico Sí, sí Si hubiera muerto No me dolería tanto la cabeza Carlos Carlos, ¿sos vos? ¿Qué te pasó? Carlos Carlos ¿Será que esa voz es de De un policía Que me viene a arrestar Porque maté a Chanda Me viene a llevar a la cárcel No, pero como que Tiene traje de policía ¿Quién? Me suena conocida Pero ¿Quién? ¿Quién? Carlos Julieta Joana Carlos Reacciona Carlos ¿Es Ana? ¿Es Ana? Él del colegio Sí, es Ana del colegio Mi compañera Ana Ana Carlos Carlos ¿Qué te pasó? Carlos Reacciona Soy Ana La del colegio Vení, levantate ¿Qué fue lo que te pasó? Ah, ya Todavía te quiso Lo de la fobia Si te contara Antes de ir a la cama El hombre El hombre no es más que un títera De la inseguridad femenina No Bueno, sí De hecho, acabo de cambiar de opinión No voy a dejar que se explique No, le voy a exigir una explicación Sí, algo me tiene que decir No 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 Gracias por ver el video.